¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Ven, yo temblando te dije, aquí estoy, señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido. De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Gracias por llamarme, gracias por decirme. Ven conmigo, olvida y sígueme. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado unos años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre? ¿Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre? El sosiego me inunda cuando oigo tu voz. ¿Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio la palabra que aviva mi silencio interior? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijo? Gracias por ver el video.